¿Cuáles son los puntos que hoy le corresponde al GAN? ¿Cuáles van a ser mañana? ¿Cuándo van a ser hasta el día? Hasta el día 25 y el día 25 vamos a seguir publicando para que nuestro pueblo sepa. Por tanto, no hay que desesperarse. Es verdad que la gente no tiene con qué cocinar, lo sabemos. Hemos estado tomando varias alternativas en la provincia y específicamente ahora aquí en el municipio de Santiago de Cuba, que su presidenta municipal y vicepresidenta del Consejo de Defensa va a estar haciendo referencia y es que precisamente va a haber continuidad en la entrega del GAN de Ecuador en los puntos hasta poder suplir los 271.000 clientes que tiene la provincia. Con énfasis en el municipio de Santiago, decíamos que íbamos a tener un nivel de diferenciación con los edificios altos. Estamos hablando de 12 plantas de trocha, el de Antonio Maceo, el de Martín, 18 plantas, los de Garzón y el que está en el micro 9, que vamos a estarle vendiendo de manera especial a estos núcleos que reciben en esta zona. Ella lo va a explicar también. Por tanto, le cedo la palabra a la presidenta del municipio para que pueda explicar cómo se ha organizado toda la venta de este producto. Sí, buenas tardes. Por aquí Yanely de Chavarria Batista, bueno, la vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal. Nosotros, como también ayer, dimos información por la radio en dos momentos, incluso uno a un pase a la Televisión Nacional, se han estado adoptando un grupo de medidas para la organización de este proceso, que sabemos que a partir de la cantidad de personas que ya hoy nos encontramos en la cuarta vuelta de distribución del gas. Por lo tanto, ya hoy en los puntos no solamente están acudiendo los que vencieron ciclo hasta el mes de septiembre, sino que ya están acudiendo todos los que tienen ciclo vencido, incluso en el mes de octubre, lo que hace que es una cantidad de clientes que están acudiendo a nuestros puntos de venta. Se ha hecho una organización, la que en unos lugares ha sido mejor, en otros lugares ha tenido sus irregularidades, hemos presentado incluso en oportunidades indisciplinas que han estado asociadas a diferentes factores, pero en lo particular se ha asegurado que desde que llega el gas al punto de venta se haya vendido hasta cualquier hora el gas, sin importar la situación climatológica, sin importar que no haya fluido eléctrico. Estamos incluyendo los dos edificios, ocho plantas que tenemos en Trocha uno y el otro lo tenemos en Versailles. Y bueno, como bien el gobernador explicaba, los 7, 18 plantas y los 2, 12 plantas que también nosotros tenemos en el municipio. Hoy se estaban terminando los levantamientos, pues hay algunos clientes que ya han comprado el gas. Además, en la tarde de ayer se organizó en los 5, 18 plantas de Garzón, eso quedó bien. Adquirieron el recurso 185 clientes de los 18 plantas sin ninguna dificultad, de manera organizada. Por supuesto, se priorizó en la distribución que estuviera asegurado el gas de esos clientes, pero se articuló también con la venta de gas a la población, a los otros que no vivían en esos edificios. Y así lo vamos a hacer en el resto. Nosotros pensamos en la tarde de hoy llegar a otros dos edificios y mañana culminar con el resto de los tres edificios altos que nos van quedando en la ciudad, donde el levantamiento también ha dado que ya hay un grupo de personas que han adquirido el producto. Creo que esto ha sido una de las medidas que adoptó el Consejo de Defensa de la provincia, que ha tenido una buena aceptación, no porque tengan privilegios, sino porque no es lo mismo nosotros estar en una vivienda, o en un segundo piso o en un tercer piso, a esas personas que han estado incluso afectadas por la energía y han tenido que subir hasta un piso 17, hasta un piso 15, afectados no solamente por el gas o los medios de cocción, sino también afectados por la disponibilidad del agua, porque no se ha podido bombear por la falta de energía eléctrica y afectados a su vez también por la cantidad de pisos que tengan que subir. Con toda la seguridad de que seguiremos adoptando de conjunto las medidas para lograr una mayor organización en los puntos de venta de gas y que bajo el principio que hemos mantenido en nuestra provincia, que con el esfuerzo de todos, venceremos.